Bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas acá estamos en QuineSalud TV donde el movimiento de salud y la salud de vida vamos a continuar con los ejercicios de resistencia primero vamos a continuar con los ejercicios auto asistidos y estas son técnicas que usan los fisioterapeutas vamos a girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro a veces tenemos una limitación de un lado del otro entonces podemos usar una toalla y la enroscamos y la ponemos alrededor del cuello entonces yo cuando voy a girar hacia la izquierda con esta mano empujó un poquito más yo de responsabilidad aviso de responsabilidad empujó un poquito más depende para donde esté la limitación ahora empujó hacia el otro lado este es un movimiento auto asistido utilizando una toalla puedo trabajar un poquito de rotación en diferentes ángulos suave siempre respetando los límites de movimiento de las articulaciones para arriba me suena a mí es muy común que me suene si pongo la toalla un poco más arriba voy a mover las cervicales superiores como ven acá subí la toalla para mover las cervicales superiores muy bien eso es cuando trabajamos los movimientos auto asistidos con una toalla vamos a trabajar ahora los movimientos de resistencia de los de resistencia podemos utilizar la misma toalla si yo tiro hacia adelante con los brazos y empujo hacia atrás empujo hacia atrás y puedes poner la cara de sorpresa también puedo trabajar así de esta forma empujo hacia adelante puedo trabajar hacia adelante empujo y empujo son más fáciles son más fáciles de hacer porque simplemente tengo que fijar la banda en un lado la banda tiene que ser para la cervical bien ancha y contraer y yo siento como se contrae lo de este lado puedo cambiar diferentes angulaciones puedo trabajar el otro lado puedo poner hacia atrás mano adelante hacia abajo lateral en estos ejercicios no le tiene que doler el hombro porque una mano está fijando la banda elástica generalmente los ejercicios de resistencia también lo puedo hacer con mis manos yo tan solo con poner la mano empujo estos ejercicios los hacemos mucho los fisioterapeutas siempre le ponemos la mano al paciente y le pedimos que empujen y nosotros se vamos hacia el otro lado es para trabajar contraer y relajar contraer y relajar los músculos del cuello generalmente se trabaja se llaman isométricos con resistencia isométrico es que no voy a poder mover la cabeza se mantiene la cabeza en el lugar no hay desplazamiento óseo y hay una resistencia entonces el músculo se contrae y se relaja se contrae y se relaja se puede trabajar hacia adelante o hacia atrás en muchos casos se le pide a otra persona que le sostenga que le ponga un poco de resistencia generalmente también trabajamos los isométricos mucho cuando le ponemos los brazos de las manos al paciente en el hombro y le pedimos al paciente que haga el no me importa que haga el no me importa que haga no me importa y uno contrae hacia abajo recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube fernando soutulio pt síganos en el facebook fernando soutulio rpt prenda la campanita para recibir las notificaciones comente suscríbase y comparta nos vemos en nuestro próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo